Me fui a pueblear a San Sebastián en el departamento de San Vicente, tierra de telares. Ahí se elaboran las mantas de las tortillas, las colchas, las hamacas y otras cosillas por ahí. Tuve la dicha de ingresar a un lugar donde elaboran todos estos productos que les estoy mencionando para conocer parte del proceso y también parte de los precios. Hice una transmisión en vivo por todo el centro del pueblo que duró como una hora aproximadamente, pero en este video les presento ese extracto en el que ingresé a la textilería para conocer los precios por si usted se perdió esa transmisión en vivo. Así que sin más preámbulo, vamos a conocer la textilería Barahona. Estamos cerca del cementerio, miren, ahí está Textiles Barahona. Miren qué precioso, peludito, como que tiene calor. ¿Cómo se llama? Balú. ¿Balú? ¿Balú? Ahí ya estamos, oye, la cola, eh. Ah, Balú. Vámonos, Balú. Buenas, miren, por aquí ando transmitiendo en vivo para mi canal, dando a conocer San Sebastián y algunos pues reviviendo esos recuerdos, personas que se encuentran en el exterior y que son de San Sebastián. Pero también estoy aprovechando para demostrar el potencial productivo de San Sebastián y su mayor atractivo, los telares. ¿Qué tiene usted por acá? Ok, mire, le voy a poner por aquí el micrófono para que usted me haga un recorrido por aquí. Vamos, yo quiero que me haga un recorrido aquí. Pasen adelante. Quiero que me muestre qué tiene usted por acá, los precios y qué es lo que las personas comúnmente llevan para el exterior. Por estas calores, ¿verdad? Hoy le tengo lo que son las preciosas hamacas en 100% cedalina, ¿verdad? De tres varas. Le tengo también las colchas de algodón. ¿Estas hamacas qué precio tienen? Estas tienen un precio de 22 dólares. Ah, ok. Son de tres varas. De tres varas. Estamos hablando como un tamaño... De dos metros y medio. Dos metros y medio. Cabe bien una persona. Para una persona. Relajadito, ¿verdad? Tenemos aquí... También las colchas de algodón. Para esa temporada de frío, ¿verdad? Sí, también. Me imagino que esto lo llevan comúnmente personas que vienen de partes muy heladas, de otros países. Fíjese que la característica que tiene la colcha de algodón es térmica, se le adapta al clima. Ah, qué bueno, mire. Y también los que son las hamacas de algodón. Ok. En algodón. Todo esto es producido aquí. Todo acá. Si pueden pasar a los telares... Vamos a ver los telares. Ay, ay, ay. Vamos a ver los telares. Pasen. Veo que aquí, pues, cada quien tiene sus propios... Tal vez me le puede bajar la música, por... Para que no haya problema con la transmisión. Buenas tardes. Con permiso. Vaya, aquí estamos ingresando a uno de los telares, miren. Pasen adelante. Ay, son varias máquinas, ¿verdad? Sí, ahí están. Son varias. Este es el primero. Este es el urdidor. ¿Cómo se llama? Un urdidor, donde se prepara la tela. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí se enrolla el hilo. Ajá. ¿Verdad? Y luego es el cebollo grande que está acá. Ah, ok. Se pasa para el telar. Ah, miren, qué bueno. Ahorita ya la producción ha terminado por este día. Sí, ahorita ya cortaron. Sí, esta es una tela de hamaca, la otra es colcha, las otras son manteles, centros de mesa. O sea, que en cada máquina producen una prenda diferente. Sí, sí. Sí. Estas son las canillas. Estas son las que van en este. ¿Puede tejer? Sí. Allá le va, allá le va, sí. Buenas tardes, con permiso. Mire, por aquí ando curioseando cómo es el proceso de todo esto, mire. Aquí están haciendo estas cositas, mire. Las canillas. Ahí. Las hace ella. Ah, miren, mire. Esas son las canillas. Qué interesante el proceso. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? Con calorcito. Con calor, sí, de verdad. Aquí usted. ¿Por qué la puede golpear? Una colcha va a ser ahí. Sí, sí. Ah, ok. Ah, ok. Aquí el caballero. ¿Su nombre, caballero? El nombre es usted. Don Juan nos va a enseñar parte del proceso para la colcha, aquí en los telares. Ajá. Vamos a ver un poquito de... Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es lo que estaba haciendo? ¿Quién es lo que había ido de aquí? Miren, qué bonito proceso, la verdad. Muy bonito proceso, le digo. Sí, es un proceso... ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en esto? Toda la vida. Toda la vida. Usted tenía hoy 14 años cuando me enseñaron. Es de la misma camada de mi papá, vea, don usted. Ah, no, hombre. 14 años cuando le enseñaron. No, mi papá hubiera tenido 94. Sí, ya mayor más mi papá. Ya casi, ya casi. Ya no va a perder nada aquí. Va, démosle. Quiero ver. Ya me lo puso nervioso. Sí, ya me puso nervioso. Ok. Ahí están haciendo una colcha, amigos, para que ustedes vean. Abajo, pues ya lleva... Es una colcha de ocho lisos. Es una colcha de lisos. Una buena parte del proceso, miren. Mire, y esto que hay aquí es la aguja, podemos decir. Sí. Se llama lanzadera. 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 Ok. Que bueno, la verdad, miren. ¿Cuánto tiempo se tarda usted para hacer una colcha? Mira, cuando la máquina no va a dormir hasta una hora y media. ¿Hora y media? Hora y media. Ok. ¿Y alguien que va aprendiendo? Bien, se echa sus dos días. Miren, ¿y será que hay en la actualidad, don Juan, hay jóvenes que quieran aprender esto o ya van perdiendo el interés en estos telares? Casi no ha habido mucho interés en la juventud. O sea, es que hay que encontrar la divinidad de las personas, de las jóvenes. Yo creo que la mayor parte es que ya no le hayan, se sienten penosos. Es lo que lo he encontrado yo. O si no, que como eso quiere paciencia. Sí, me imagino. Sí, pues quiere mucha paciencia. Entonces, ellos también no tienen la capacidad de tener la paciencia. Sí. Pero es bueno, les digo yo, aprender estos oficios. Pues sí, es esto para que no se pierda. Es un oficio que no es la democracia económica hasta que le ayude a uno ahora. Porque estoy yo, como les iba diciendo, tenía 14 años cuando me soñaron. Yo tenía como 50, ¿sabes? Sí, como 50. 56 años. 56 años de edad tiene usted. Tengo 72 años. Tiene 72 años y aprendió prácticamente a los 14 años. Qué bueno, miren. Bueno, pues don Juan, ya no lo interrumpo. Un gustazo enorme. Un gustazo enorme, don Juan. Se me cuida. Siga adelante. Dios me lo bendiga, don Juan. Por aquí vemos, vamos a conocer estos otros telares, miren. Esto es mantel. Mantel, hay acolcha. Esta es de? Hamaca. Esta es una hamaca. Y la última? Aquí hay acolcha. Colcha. Ah, ok. Cada telar tiene su prenda. Sí. Vale amigos, ahí estamos viendo los telares. Espero que estén disfrutando bastante de este recorrido por acá en los telares de San Sebastián. Bueno, pues muchas gracias, don Juan, por su tiempo. Dios me lo bendiga. Un saludito ahí para toda la comunidad que lo está viendo en vivo. Ah, vaya. Sí, como le digo, verdad, no me queda más que saludar a mi pueblo, a Taneco, le dicen. Y siempre dándole las gracias a aquellos jóvenes que tienen el deseo de aprender, que se pueden acercar, pues aquí les puedo enseñar un poco, para que ellos vayan viendo y tomándole, como dicen, cariño a los patrocinios, digamos, a las artesanías de nuestro pueblo. Mira, aquí tengo varios conectados en vivo que son de San Sebastián, pero se encuentran en el exterior. Bueno, un saludito para ellos. Un saludito para todos los que nos están viendo en el exterior. Que se vengan a comprar una hamaca. Que se vengan a comprar hamacas, cortos. Manteles, aquí en la artesanía de Barahona, pues aquí se están esperando siempre. Donde, pues, se les espera con los brazos abiertos. Para que quieran venir, pues, solo busquen artesanías de Barahona. Excelente. Eso me llega, don Juan. Bueno, hoy sí me despido, don Juan. Un gustazo enorme. Cuídense. Muchas gracias. Miren, por ahí está la sopa. Digo, ahí está un pollito, miren. Ay, no, ya va un pollito. Dios, madre. Un gusto. Cuídense. Dios. Vaya, esta es nuestra gente. Esta es la productividad de nuestra gente, de nuestros pueblos. Cuando ustedes puedan visitar San Sebastián, Véngase por acá. ¿Qué están haciendo por aquí? Venga, venga. Vamos a metir ya. Nosotros somos meques. Bueno, ¿qué están haciendo por aquí usted? Este es ayote. Ayote. Calabaza. Calabaza. Ayote. Van a hacer ayote en miel. Ajá. Ah, mire, qué galán. ¿Y allá la chica qué está haciendo? Este pan de... Ah, este es el dulce de atado. Dulce de atado. O dulce de panela, ¿verdad? Y el ayote. ¿Cuánto tiempo es que tiene que estar en fuego para que esté listo ya? Tal vez alcanzamos un poquito de ayote. Dos horas. Miren, por aquí. Pásate para allá. Ahí, miren. Ahí está la chica. Vamos a ver cómo echa ahí el dulce de atado. Tiene pena. Tiene pena. No, no le creo que tenga pena usted. Y bien sonriente la veo, miren. Y este es para aquí la familia, para todos aquí. No hay para comer aquí. Para comer aquí. O sea, que no hay para mí. Sí, hombre. Aquí nos vamos a esperar, no creas. Ah, miren. Ahí está el ayote en miel. Va, ahí está. Para quienes les encanta. Hombre, aquí les he traído muchos recuerdos. Bueno, un gusto. Cuídense. Adiós. Adiós. Gracias. Y lo importante a destacar en todo esto es la amabilidad y la gentileza. La humanidad con la que lo van a recibir acá en San Sebastián. ¿Sí? Ya se fijaron. Nos abrieron las puertas. No solo de un negocio, sino de toda su producción. Y pues hasta de lo que estaban preparando para comer. Aquí están los telares, miren. 17 dólares. 16.50 de dólar. Se los estoy mostrando así de manera general para que ustedes más o menos hagan su presupuesto. 25 dólares. Y puedan venirse. Un saludito, Marlon. Me está mandando a Hilo Vasco. Ah, sí. Mira, fíjate que ahora estaba hablando con Mónica eso. Que posiblemente esta semana llegue ahí por Hilo Vasco. Porque ahí venden un chuco bien rico. Gracias por esa puerta del canal, Marlon. Dios me lo bendiga. Esta cuesta 22 dólares. Estos son rango de precios para que usted lo tome en consideración. Y pues la verdad aquí usted va a encontrar precios accesibles porque es como digamos lo primerito, primerito. Usted en otros lugares se encuentra la reventa y es ahí cuando sube el precio. Ahí están los números, miren. Y aquí lo bueno es que no solamente va a venir a comprar telares, sino también va a venir a pasear, pues. Que es lo importante, miren. Sí. Aquí están los números de teléfono. Bueno, a estos números, por ejemplo, el WhatsApp, al principio póngale más 503 si usted se encuentra en el exterior. Pero si se encuentra en el país, pues así tal cual está. Más 503-7437-9627. Y ahí está el número de teléfono fijo. Para que puedan contactarnos. Textiles Barahona. ¿Qué hay de todo? Ya vamos a preguntar por ahí los horarios. Para que se venga aquí a San Sebastián. Vaya, para finalizar, madre, yo quiero que me diga ahí los horarios que la pueden encontrar por aquí. Y de verdad, muchas gracias por abrirme las puertas de su negocio. Ya sabe, estamos para servirle. Somos Textiles Barahona. Los de lunes a domingo, ¿verdad? Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Así es que estamos para servirle. Visítenos. Va a ser un placer atenderles. Excelente. Muchas gracias. Tremendo gusto. Que Dios me la bendiga y prospere su negocio más. Muchas gracias. Gracias. ¿Y por aquí qué tienen? ¿Qué tienen por aquí? Buenas. ¿Qué tiene por aquí, madre? Yo veo que tiene un montón de gente reunida por aquí. Es chupito. Chupito. Chupito con aguas y frijoles. Quiero ver el chupito. ¿Cómo lo da? Vale dos coras. Dos coras. Así se prepara con todo. Ok. Sírvame uno porque aquí mi muchachita lo quiere probar. Con todos los poderes. Y después me lo pone para llevar que tenemos que seguir caminando. Permítame. Dos coras el chupito. Yo quiero ver cuánto da de chupito. Espéreme. Hola. Hola. ¿Cuánto de los ingredientes que le voy a poner? Ah, vaya. Sí. No, yo quiero ver el tamaño. Sí. Y así. Con chilito, con todo. Con todo, démele ahí. Con frijolito. Frijoles. Este es el chilín. Chile. ¿Y ese usted lo prepara? Sí. Este es natural. Yo lo muelo en la licuadora y ya lo... Ah, cómo no. Está bravo entonces. Sí. Y este es el aguaste que preparo yo con chile. Este es el aguaste que preparo. Yo lo tuesto y lo voy a mover al molino. Ah, mire qué galán. Sí. Mira, da bastante usted. Por dos coras. Pues sí, tomo. No, pues sí, está bien, ¿verdad? Pues sí, es cierto que compramos todo, pero así es, ¿verdad? Hay que ayudarnos entre todos, ¿verdad? No vale. Eso me llega. Porque la lira del aguaste la compra a 8 dólares. Ajá. Sí. La voy a tostar al molino, la tuesto y la... Y la voy a moler al molino para sacar el aguaste, ¿verdad? Qué bueno, mire. Un volado me llegó. No, pero así nomás para que lo pruebe ella y después me lo pone para llevar. Porque tenemos que seguir caminando, sí. Que lo pruebe ahí. Sí, a ella le encanta el chuco. Ay, está caliente. Está caliente. Está caliente. Viene del huevo. Se quemó, espérame. No, vaya. Se quemó. Ay, ahí, ahí se quemó. Ya me quemé los dedos. Espérame. Vaya. Miren, aquí hay que ingeniársela. Vamos a sentarnos allá a la acera. Ya se lo pago. Está bien, no hay problema. Mire, antes que nos vayamos para allá, ¿en qué horario pasa usted aquí? Bueno, yo paso de 4 a 6 de la tarde. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, o sea, tengo 16 años y estoy vendiendo esto. Qué bueno, mire. 16 años. Sí, estoy casado. ¡Eso! Vamos a ver aquí el chuco. ¿Qué te pasó? Lo hubieras tocado vos, fíjate. Está bien caliente. Tócalo, tócalo. Tócalo. Está bien caliente. Sí, está bien caliente. Pero es que vos te confiaste. Pues sí, pensé que a mí me iba a sentar caliente. Vaya, aquí está mi catadora profesional. Ya no hicimos fan del chuco. Vaya, dale con todo. Está bueno. El chile, probé el chile. ¡Ay, me quemé! Está caliente. Miren, si ustedes quieren chuco caliente, vénganse aquí a San Sebastián. Ya les dimos tres puntos a hacer acá en San Sebastián. Ir al parque. Miren, ahí está chuponeado. Ir al parque. Venir a los telares. Y sentarse en la acera. A disfrutar de un chuco. A Pato le gusta el chuco, dicen. Está bien bueno. Al Pato S.B. le gusta el chuco, dicen. Ah, está bien rico. ¿Está rico? No sé si porque tenía hambre. Pero no, está bien rico. ¿Está bueno? Está bien rico, sí. Ahí está, miren. Revolvé así el pan ahí en el chile, miren. Sí, está chiloso, pero lo soporto. Ya me estás haciendo guerrera vos. Cabalito, hacía chuponeado, dice Will. Sí, ya aprendí. Fue lo que me dio una gran quemada, pero. Ahí está, miren, el negocio a pocos metros de los textiles. Por ahí está, por ahí está el amigo. Por ahí está la chuquería, 16 años de vender. Por aquí se puede sentar en la acera. Hay pequeños bordos, miren. Está rico el chuco. Sabroso. Esto levanta los ánimos. Sí. Ya con un chuco de esto, ya va listo para ir a ver a la novia. Para tener fuerza. Sí, para la novia, va. Claro que sí. Eso me llega. Así son los batanecos. 16 años. Con todos los poderes. ¿Cómo me dijo? Soltera, casada, divorciada. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? Y no así me dijo, fíjese. 16 años, soltera, casada, divorciada. Y me volví a casar, dijo todavía. Invita aquí a las personas a que vengan a San Sebastián. Pueblito tranquilo. Sí, está bien tranquilo hoy porque está bien sano. Para las fiestas, bien todo estuvo bien divino. Además, no hacía la gente en los bailes. De 8 hasta las 5 de la mañana que venía el montón de bolitos para allá. Yo perdía. Tiraba ahí a la cuneta usted. Yo perdía. Pues ahora me levanto a hacer oficio. Vaya, invita a las personas a que vengan a San Sebastián. Que le vengan a comprar chuco. Invito a todas las personas a que vengan a San Sebastián a comprarme el chuquito aquí por la templería Durán y Lima. Eso me llega. Aquí están los manteles con todo. Con todo, vaya. Para la venta de todo. Bueno, hoy sí me lo pone para llevar porque hay que seguir caminando. ¿Y ustedes ya estuvo ahí el chuco? La chuqueada. Ya, ya tomamos. ¿Y para dónde van tan guapas? Mire, nosotros siempre así guapas. ¿Verdad? Ah, me llega, mire. ¿De aquí son ustedes? Somos de aquí. Sí. Qué bonito. Nosotros no vivimos acá. Ah, han venido de visita. Hemos venido de visita. ¿Desde dónde? De Los Ángeles. De Los Ángeles. Mire, bonito regresar a la tierra, ¿verdad? Que lo vio nacer. Ya no nos queremos ir. ¿No se quieren ir? No nos queremos quedar, pero tenemos allá nuestra familia también que nos necesita. Me imagino. ¿Y si me adopta usted? También. También, ¿verdad? Vamos allá abajo. Mire, que me alegro. Invita ya a los compatriotas, los paisanos que están en el exterior a que se den una vuelta por San Sebastián. Ya están invitados los batandecos. Ya saben que aquí los esperamos siempre. El pueblo los quiere también. Esta tierra los vio nacer y los espera de nuevo todo el tiempo. Eso me llega. Cuídense. Feliz retorno a casa. Bendiciones. Muchas gracias. Y bueno, amigos míos, si ustedes quieren visitar San Sebastián en San Vicente, háganlo con todos los poderes. Visiten los diferentes textiles que ahí se encuentran para conocer el proceso de los telares. Por cierto, ando visitando pueblitos mágicos de nuestro país. Pueblitos vivos. Y si usted no se los quiere perder, bueno, active las notificaciones o revise a diario el canal. Porque todos los días les estoy haciendo transmisión en vivo o les estoy subiendo video. Nos vemos a la próxima aventura.